Bien, negra, qué bueno que viniste. Me has ayudado a relajar un poco. Después de la noche terrible, ¿qué pasa? Bueno, mejor que tu hijo se haya quedado con su mamá. De que ya no regrese aquí. ¿Qué? O no les estupidece eso, eh. De haber dado su besito, su abracito. Esas tonterías, pe, que hacen la mujer pa' tranquilizar. Pa' eso no más sirven, pe. Enrique, eres la muerte. Te niegas a ver los problemas de tu hijo con el alcohol. Ah, pe, oye. El cachorro está pasando por un mal momento, nada más, pe. Y como el 99% de todos los hombres, ya, pe, está volgando, pe. Sus penas. Pobre cachorro. A su madre. Todo por enamorarse a esa perra, pe. Yo se lo dije, pe. No te confíes. Ape no me hizo caso. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cierren los cicos? ¿Quién te pidió tu opinión a ti, ah? ¿Tú? Volviste con ella. Te dije que no quería problemas con tu mujer. ¿Tú y Floribel son amantes desde antes? ¿Para qué vienes? ¿Alguien te ha llamado? Mira, Enrique, a mí me importa muy poco lo que hagas con esa pobre mujer. Pero lo que no te voy a permitir es que tengas a mi hijo así. Desde que está contigo, solamente toma, desaparece y tú bien, gracias. ¿Por qué mi mamá dice que estás otra vez con Floribel? O sea, es tu amante y tú la llamas para que se encargue de nosotros. Ahorita te explico ya, cachorro. Ándate en mi casa. Ya tengo calor con mi hijo. ¿Todos los días me dices que quieres regresar con mi mamá y traes a esa mujer para que se encargue de la casa? ¡Yo pago este cuarto! ¡Ya no me vas a decir que me toquilo! ¡Quique, Quique, mi amor! ¡No, Enrique! ¡Con violencia, no! Vamos, hijo. Por favor. Párate y haz tu meleta. No, vamos. No, esto es entre mi hijo y yo. ¡Tú no te metas! ¡Por supuesto que me meto! ¡Quique es mi hijo! Y no me pienso quedar sin hacer nada mientras tú le haces daño. Eres un maltratador, Enrique. No solamente te quiero lejos de mi casa, sino lejos de mis hijos. ¡Tú no me vas a alejar de ellos! ¡Ya! ¡No te lo voy a permitir! ¡Ellos son mis... ¡Son pedazos! ¡No le perdes a mi mamá! ¡No le perdes a mi mamá! ¡No le perdes! ¡Tranquilo, traes a mi mamá! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Vosotras! ¡No le voy a pegar! ¡No le voy a pegar! ¡Tranquilo, cachorro! ¿Qué te pasa? Tampoco me faltas el respeto, pe. Soy tu viejo. ¿Ah? No permitas que tu vieja y sus amigas te laven la cabeza, pe. Te están metiendo ideas. ¿Quieren que pienses tú que yo soy tu enemigo? ¡No lo dejes, cachorro! ¡No te dejes! ¡Jito, mi amor! Haz tu maleta y vamos a la casa, por favor. ¿Ya? No voy a ir. ¿Qué, qué? ¡Ey! Ya escuchaste. No quiere hablar contigo. ¿Ya? ¿Qué? ¡La que se va eres tú! ¡Vamos para afuera! ¡Esto tiene que acabar! ¡Ya! ¡Tiene que acabar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es mi cachorro! ¿Qué pasa? ¿Le ibas a pegar a mi mamá? ¡Ah! Le iba a meter un susto nomás. Si yo no me pongo en medio, tú le ibas a pegar a mi mamá. Tu mamá se me estaba viniendo encima y ya me saca de quicio. ¿Qué pasa? Bueno, mi mamá tiene razón. Tú eres un maltratador que le pega a la madre de sus hijos. ¡Ya! ¡Pega, cabrón! ¡Pega! ¡No hables así como borracho! ¡Ya! ¡Te callas! Terminamos con toda esta babosada y con esta idiotada y con esta mariconada. ¡Ya! ¡Ponte como hombre! ¡Si vuelves a tomarte, agarra la patada! ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¡Ay, de ti quiero verte tomando pa' agarrarte de verdad!